¿Cómo escribí poemas de amor a los 20 años? Y a los 30 años escribí también poemas de amor. Y hubo poemas de amor a los 40 y aún a los 50. Ahora silban las balas. Si alguna tuviera como destino mi cabeza, llámenle amor a la mancha que quede en esta calle. Gracias.